Aqsam, al-du'a Las, los tipos de al-du'a Al-du'a en qasim ila qusmain La al-du'a se secciona en dos Tiene dos tipos Al-qisma al-awwal, du'a, ibadah Kul ibadah, tu salaf la gailillah, haza shirkak El primer tipo es el-du'a en la adoración Toda adoración que sea dirigida a otro que no sea Allah Es idolatría Al-qisma al-thani man al-du'a Segundo tipo es el-du'a de el que pide, de aquel que pide Como yo te puedo pedir a ti, por ejemplo, dame un vaso, dame un poco de agua, dame lo otro Este segundo tipo se fracciona en dos Pedirle a lo creado algo que no es capaz de hacer Salvo Allah subhanahu wa ta'ala de concederlo Por ejemplo, aquel que le pide a un muerto Sálvame o curame o concédeme un hijo Y esto no lo puede hacer ni siquiera un vivo como lo va a hacer un muerto En cuanto a pedirte algo que tú eres capaz de hacer, por ejemplo, te pido un vaso o cualquier otra cosa ¿Esto está permitido? Está permitido con cuatro condiciones Pedirle a alguien que está vivo Y no está permitido pedirle a alguien que, por ejemplo, yo estoy en España y él está en la India Debe estar presente Pedirle a alguien que está en capacidad de poder otorgarme lo que le pido y no a alguien incapacitado Y en mi creencia es que esto simplemente es uno de los asbar para acercarme a Allah Si él me concede lo que le pido, bien, y si no me lo concede es del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala Y que en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala están los beneficios y los perjuicios, digámoslo de esa manera O sea, la... Allah subhanahu wa ta'ala es el único que tiene la capacidad La capacidad de beneficiar y el poder para evitar el perjuicio Es por ejemplo, en pedirte que me ayudes a coger esta mesa, ¿sería correcto? Si se llevan a cabo estas condiciones, sería correcto Y de lo contrario sería una idolatría del shirk Una persona que se está ahogando y te dice, ayúdame ¿Estaría permitido este tipo de ayuda que él te pide ayuda a ti? ¿Tendríamos que mirar estas cuatro condiciones? Que venga a ti alguien de los estudiantes y te diga, necesito de ti que me ayudes para ser aceptado en la universidad islamica, por ejemplo ¿Estaría permitido? Estaría permitido con las cuatro condiciones En resumen, que nosotros no adoramos salvo a Allah Y no pedimos a nadie que nos conceda algo que solo Allah puede conceder Le pedimos a la gente aquello que estén capacitados para poder ayudarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!